Hola amigos de Youtube. En esta oportunidad les traigo un tutorial de cómo poder actualizar su PHP My Admin en su versión más reciente. Usando el entorno de desarrollo web para Windows llamado OneServer. Para ello lo primero que debemos hacer es abrir nuestro One. Y abrir PHP My Admin. Y como podemos observar nos dice que hay una versión más reciente. Para descargar esa versión más reciente, nos tenemos que ir a la página oficial de PHP My Admin. Y darle clic en descargar. Inmediatamente se nos comenzará a descargar un archivo en formato zip. Que luego deberemos poner en la raíz de nuestro OneServer. Mientras se descarga el archivo quiero comentarles que próximamente estaré subiendo algunas aplicaciones hechas en Java y PHP. Que espero sean de su utilidad. Una vez descargado el archivo, debemos cortarlo y descomprimirlo en el sitio raíz de nuestra aplicación. Como pueden observar yo tengo una partición para mis programas y el disco C, es solo para el sistema operativo. Luego nos vamos a la carpeta One. Luego a la carpeta Ads. Y pegamos el archivo. Luego le damos clic derecho y extraer aquí. Luego nos quedará una carpeta a la que le cambiaremos el nombre, solo por comodidad. Luego entramos en el PHP My Admin antiguo. Y copiamos el archivo de configuración llamado config.in. Y lo pegamos en el nuevo archivo que descomprimimos. Luego nos vamos a la carpeta alias, que está en la ruta que les señalo, en la URL. Y editamos el archivo PHP My Admin. En este archivo tenemos que poner el nombre exacto de nuestro PHP My Admin nuevo. Para eso yo mejor lo copio. Y lo pego. Y lo pegamos en donde está la versión vieja. Damos CTRL S para guardar. Y nos quedaría solo un último archivo por configurar. El archivo se llama OneManager. Y está en la carpeta One. Aquí nos dirigimos a la parte final del archivo. Y de forma manual ponemos la versión nueva de PHP My Admin. Que en este caso es la 4.5.4.1. Ya con esto solo nos bastaría reiniciar One. Y listo. Y como podemos observar, ya está actualizado. Bueno amigos de Youtube, espero les haya sido de utilidad. No pido ni likes ni suscripciones porque el conocimiento es libre. Y es un derecho. Nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video.